Bueno y tal como les anunciamos al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña en la hora del tinto el gran actor colombiano Andrés Felipe Torres para que nos cuente un poco que ha pasado en este último año, desde la última vez que vino a visitarnos aquí en la revista y nos cuente de esas grandes producciones en las que ha participado y también de los nuevos proyectos. Andrés, bienvenido nuevamente. Alejandra, muchas gracias por la invitación, Beatriz. Muy contenta de estar otra vez acá. Tenerte por aquí, claro que sí, hablar de todos esos nuevos proyectos, además porque hoy día estás participando en una película que fue seleccionada ya dentro del Festival Internacional de Cine de Cartagena y esto ya es Ligas Mayores, porque ya no estamos hablando solo de televisión y de importantes series, sino de cine. Hablemos de esa película. Tiempo perdido, sí, como acabas de decir, claro, es muy bonito para la carrera de uno como actor porque el hecho de hacer cine te pone como en otro estado, en otro nivel. No es mi primera película, esta es mi quinta película, pero digamos que sí tengo mucha responsabilidad en ella porque soy uno de los protagonistas. Entonces, lo importante de esta película en mi carrera es que por primera vez voy a ser un personaje de bueno. Ya todo el mundo me conoce como el personaje que siempre hace de malo, que en todos lados muere, que en todos lados como que tiene esa parte tanatológica. Y esa parte es muy bonita porque es un personaje muy blanco, es muy erógeno. Entonces, van a poder ver otra faceta de Andrés Felipe como actor, que eso me parece muy interesante. ¿Un barrendero? Sí, es un barrendero, una escobita, lo digo yo. Me parece muy interesante esta gente porque son como personas invisibles ante la sociedad. Uno sabe que están, pero uno no los ve, la calle siempre está limpia, pero uno como que nunca les para horas a ellos. Entonces, es como crear conciencia de que estas personas existen, son personas totalmente normales como nosotros, pero con otro estilo de vida como tal. Es muy difícil salirse de un estilo de vida cuando tú ya lo asumes y lo enfrentas. Entonces, es como el mensaje de esta película. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Qué bonito, ¿cómo recuperarlo? Y el personaje que interpretas de este barrendero, digamos, los valores y demás, ¿se parecen un poco más a Andrés Felipe Torres? En los sueños. Digamos que el personaje quiere salirse de ser barrendero, entonces, él dibuja muy bien, entonces, uno empieza como a buscar otra alternativa de vida, otra alternativa, pero el sistema no lo deja. El sistema como que siempre oprime a la gente e intenta encasillar a la gente. Tú te dedicas a barrer, tú barres, tú no puedes hacer otra cosa, tú te dedicas a la construcción, tienes que hacer eso, no te dedicas a otra cosa, pero es como llamar a la conciencia del ser humano y decir, muchachos, pensemos muy bien qué es lo que queremos hacer y empezar a luchar por ese sueño. Y cuéntanos, ¿cómo llega esta película a estar seleccionada dentro del Fixie? ¿Y qué puede pasar allí? ¿Cuándo la vamos a ver ya en las salas de cine de todo el país, además? Bueno, es un proceso largo. Nosotros esta película la hicimos hace dos años, más o menos, con la Guapa Films. Yo soy uno de los socios inversionistas de la película, aparte de que actué. Y ha sido un proceso bien difícil, porque tú sabes que el monopolio de ese país lo tienen pocas personas, entonces, entrar allá es difícil. Pero la película ha gustado mucho, porque la sola película fue la que como que encauzó esa decisión allá en el festival. La vieron, la seleccionaron, dijeron, no, tenemos que tenerla acá y pues eso fue una noticia muy positiva para nosotros como socios y como actores de la película. Como productores pequeños. Exacto. Y estamos en un punto donde tenemos que empezar a hacer cosas, porque vaya, pues esto ya, la globalización, la tecnología llegó, ya cualquiera puede hacer una película con una Canon 5D que nos cuesta mucha plata, entonces como que se empezó a generar muchas cosas, pero no de tanta calidad, o sea, más cuantitativo en vez de cualitativo. Entonces, la idea es esa, como que generar calidad, calidad, calidad audiovisual, que es lo que estamos intentando hacer. ¿Y era la primera vez, o es la primera vez que participas como socio o inversionista de una película? Sí, en una película sí. Como actor, como te digo, ya es mi quinta película y pues en series he hecho casi ocho series de televisión, de reparto, teatro. Entre esas, Rosario Tijeras, Metástasis, la película El Páramo también. El Páramo. Patrón de Mal, con el topo reconocidísimo. Exactamente. Reconocidísimo, malo. Sí, no, y esa serie de verdad a mí me pone muy contento porque me puso como un actor internacional. Internacional. Se catapultó a la fama. Yo camino por las calles y Medellín me pasó mucho que los boricuas, los venezolanos, mucha gente de otras partes que yo ni idea que ya me veían y me abrazaban y me decían, topo hermano, que bacano verlo. Y yo, y yo, y esto que yo, ¿cómo así? Y empezaban a hablar como paisas. Topo parcero. Y empezaban a decir, ay, parce, venga que yo no sé qué. Y yo, ¿cómo? Y el fenómeno lo sentí mucho fue con, a mí me gustó mucho el género urbano. Yo se lo tengo que confesar. Reggaetonero total. Reggaetonero, hip hop, todo lo que sea urbano, como que siempre ha generado en mí una gran alegría, por decirlo así. Y yo admiro mucho a la gente que hace este tipo de música. Entonces, este personaje me ha dado como a acercarme a ellos como Arcángel, me abraza y yo, es como que topo yo Arcángel. Entonces, es muy chistoso porque... Él me admira y yo lo admiro a él. Entonces, eso me ha parecido muy bonito. Como que llegue gente que yo admiro admirarme y yo digo, wow, o sea, de verdad lo que estoy haciendo es muy bonito y no me estoy equivocando. Y es que además te ha dado muchos reconocimientos todo, digamos, toda esta carrera actoral, tu trayectoria, que no ha sido nada fácil también. Estamos hablando de una carrera pues que en nuestro país surgir no es así de fácil. Pero lo bueno es que tú quieres como enseñarle todas esas experiencias vividas a otros actores a través de un centro de entrenamiento actoral. Cuéntanos un poco de qué se trata esta puesta en escena, pero de tu vida. Bueno, este es mi proyecto personal, es el mío, mi sueño. Bueno, entonces, como creé un centro de entrenamiento actoral. ¿Qué significa? Que yo a través de mi experiencia voy a ser un guía para aportarle a la gente qué debe y qué no debe hacer cuando se enfrenten a una cámara. No es profesor, que muchas veces me han dicho, entonces ahora te vas a dedicar a ser profesor. No, yo soy un guía, un guía que voy a aportar a través de mi experiencia y mi conocimiento. ¿Aportar por qué? Porque muchas veces a mí me pasó, yo iba a una grabación cuando no estaba preparado y no sabía dónde estaba una cámara, no sabía dónde me habían alambrado, entonces hacía esto. Y por eso te iba a amar el rosti de pronto. Claro, y entonces son cosas que lo ven a uno y dicen, no, ese pelado no está preparado. No sabe dónde está la cámara, no sabe que está alambrado, no sabe cómo expresarse. Entonces, como que sentí la necesidad de expresarme. ¿Tipsitos, recomendaciones? Sí, sí, recomendaciones. ¿Como un mentor en la vida de esos nuevos talentos? Pues si llega a pasar eso y si llega a ser así, me parecería muy interesante. Sí, más que un profesor, me parece muy chévere. Y mira que mi método va a ser es directamente a cámara. O sea, los pelados se van a poder ver hacer la escena y de unas van a poder ver que fue lo que hicieron. Es que, por ejemplo, llegar a un casting, eso no debe ser nada sencillo para un actor transformarse en el personaje que le diga a su director. ¿Cómo fue tu casting, por ejemplo, para Patrón del Mal o para esta película o, bueno, no sé, alguna anécdota especial que te haya pasado buena y no tan buena? De casting, bueno, en Escobar yo creo que fue bacano porque ese mismo día había tenido otro casting, que era Doctor Mata. Y no me fue tan bien, no sé, hay cosas que de pronto energías que no, no, en ese momento no, no era mi proyecto. Así yo lo siempre lo he visto. Si yo no quedo en un proyecto es porque no era mío. No era para ti, claro. Exacto, entonces ese mismo día yo me desmoralizado, como me fue mal. Fui a Caracol, hice, entré, cuando me recibieron fue con otra energía, como que hermano, qué bacano que ustedes acaben, sentate, mira, esto es tu partner, todo. Y yo, yo me empecé a sentir bien, yo, no, pues esta es como mi onda, ya me están botando buena energía. Hice el casting, es más, me dejaron ver el monitor que nunca me habían, nunca lo hacen, entonces como que me dejaron ver el monitor. ¿Te gusta la escena? Yo, sí, me parece bien. Y el 24 de diciembre me llamaron. De regalo de niño de Dios. De regalo de niño de Dios. De regalo de niño de Dios. Ahí mismo llegó. O sea, mi manager me dijo, hermano, quedaste. Y yo, uy, de regalo de niño de Dios, no le creo. Y la escena es muy complicada, muy difícil de preparar. Toda escena es difícil. No, 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 no. ¿Por qué? Porque por lo que requiere. Por la investigación en ese momento, pues a mí me habían dado una escena, no tenía mucho de lo que era Escobar, simplemente lo que uno ya sabe. Claro. Entonces, fue como entrar a averiguar más o menos en la escena que era lo de Rodrigo Lara, entrar a averiguar el por qué mi personaje está ahí, quién es mi personaje. Entonces, llega uno con muchas especulaciones, como preguntando, señor director, qué pena, ¿este personaje es cierto que es el asesinato de Lara Bonilla? Ah, sí, entonces ya uno se va ubicando. Y este personaje está, entonces a uno muchas veces no le botan muchos tips, no, simplemente hágale y ya. Y uno como que, bueno, ellos quieren ver esos perfiles. Y usted sigue instrucciones. Exacto. Qué susto, sin herramientas. Bueno, pero vamos a esperar la película Tiempo perdido en todas las salas y sabemos que tú eres uno de los protagonistas. ¿Quién más hace parte del reparto de esta producción? Es un reparto que, pues más que amigos, son excelentes actores. Está Alejandro Aguilar, está Angélica Blandón, Manuel Sarmiento y Jennifer Arenas y yo. Somos como los protagonistas en esta historia. Buenísimo. Y sí, y mucho respeto a ellos porque de verdad es una película que se hizo con mucho amor. Bueno, pues ojalá que le va muy bien, de hecho así va a ser. Te vamos a esperar con nuevos proyectos siempre por acá. Andrés Felipe Torres, muchísimas gracias, siempre bienvenido. Bueno, puedo hacer una pequeña... Claro. Para las personas que estén interesadas en el Centro de Entrenamiento Actoral, arroba andrestorres00. Ahí me voy a estar botando mucha información. Ese es mi Twitter y ese es mi Instagram. Entonces, para que estén pendientes. Arroba andrestorres00. Ahí está toda la información del CEA, que es el Centro de Entrenamiento Actoral de Nuevo, del actor Andrés Felipe Torres, que lo lanzaste el pasado 4 de marzo. 4 de marzo, sí. Precisamente, no tiene muchos días. No, no tiene muchos días, pero sé que va a tener demasiados de aquí en adelante. Así será. Larga vida. Gracias.